¡Suscríbete al canal! En la negra soledad, la que goza mi confiar, en la negra sabermos que caramba, con la pollera colorada, mírala como viene, mírala como baila, con la pollera colorada, pollera colorada, pollera colorada, pollera colorada, colorada, de Federico García Lorca, bajo la dirección de Victoria Espinosa. Recordamos que el uso de celulares, dippers, cámaras fotográficas con flash y cualquier aparato electrónico está prohibido durante la función. Esta es su tercera y última llamada. La función va a comenzar. La función va a comenzar. ¡Hombres y mujeres! ¡Atención! Niño, cierra esa boquita. Y tú, muchacha, quietecita con cien mil de caballo. ¡Cállate! ¡Cállate! Para que el silencio se haga más clarito, como si estuviese en su misma fuente. ¡Cállate! Para que se siente el barrillo, serán últimas conversaciones. Bla, 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 bla. Yo y mi compañía venimos del teatro de los burgueses, del teatro de los bondeses y de los martes. Un teatro de oro y cristal, donde los hombres van a dormirse y las mujeres a dormirse también. Yo y mi compañía vivíamos encerrados. No os podéis imaginar qué pena teníamos. Pero un día vi por el agujerito de la puerta una estrella que temblaba como una fresca violeta de luz. Yo abrí mi ojo todo lo que pude, pero quería cerrar el dedo del diente. Pero bajo esa estrella, un ancho río sofreía, surcado por lentas, 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 en estas barras. Entonces, yo, aviseamos amigos y huimos por esos campos en busca de la gente sencilla. ¡Ay! Como vosotros, para mostrarles las cosas, las costillas y las costitillitas del mundo. Como niños, chiquititas del mundo, chiquititas del mundo, chiquititas del mundo. Bajo la luna verde de las montañas y bajo la luna rosa de las playas. Ahora, sale la luna y las luciérnagas huyen lentamente a sus juevesitas. ¡Va a dar comienzo la tráfico media de Don Cristóbal y la Señal Rosita! ¡Preparaos, preparaos, preparaos! ¡A sufrir el genio del puñeterillo, Don Cristóbal! Y a llorar, a llorar las cernetas de la Señal Rosita. ¡Uno, dos, tres! ¡Uuuh! ¡Y ahora, ¡empezar! ¡Uuuh! ¡Y ahora, ¡empezar! ¡Uuuh! ¡Mierda! ¡Abanica tanto rostro asombrado! ¡Llévate los suspiros! ¡Ay! Por encima de aquella piedra y limpia las lágrimas nuevas en los ojos de las niñas, mi novio! ¡Viento! 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 Cuatro quichas se mía, mi arbolillo, y el aire la escondía. Cuatro quichas se mía, el arbolillo, y el aire la escondía. Unas eras blancas, otras amarillas, y verdes con aire, aire. Todas pequeñitas, madre que el amor vuela ella tenía. Un arbolillo con cuatro quichas, un arbolillo con cuatro quichas. Y así, madre con aire, 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 y el aire la escondía. ¡Aire, aire, aire! ¡Aquí, aire, 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 aire! ¡Aquí, aire, 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 aire! ¡Aquí, aire, 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 aire! ¡Gracias! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ay! ¡Cuatro veces me he pinchado ya en esta última de él! ¡A mi adorado padre! ¡A la verdad que el cañamazo es una labor difícil! ¡Una! ¡Dos! ¡Ay! ¡Qué ganitas tengo de casarme! Me pondré una flor amarilla sobre el cucuné y un velo que arriesgaré por toda la calle. Y cuando la niña del barbero se atome a mi ventana yo le diré ¡Voy a casarme! ¡Pero antes que tú! ¡Mucho antes que tú! ¡Con pulseras y todo! ¡Mi niño! ¡Rocita! ¿Qué? ¡Rocita! ¡Quería saber si bordaba! ¡Borda, hijita mía! ¿Borda? ¿Qué de eso conmigo? ¡Ay, Rosita! ¡Qué mal estaba usted dinero! ¡De los circotalegos que heredamos! ¡De su tío el alciprese! ¡No nos queda ni tanto así! ¡Qué balba tenía mi tío el alciprese! ¡Qué precioso era! ¡Y qué bien silbaba! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Pero, hija! ¿Qué estás diciendo? ¡Te has vuelto loca! ¡No! ¡Me he equivocado! ¡Ay, Rosita! ¡Entrampados estamos! ¿Y qué va a hacer de nosotros? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo! Me... Me... Si al menos... ¿Tú quisieras casarte? ¡Otro gallo nos cantaría! ¡Pero me parece a mí que por ahora... ¡Y yo lo estoy deseando! ¿Sí? ¿No te habías dado cuenta? ¡Ay, qué poco perspicazos sois los hombres! ¡Pues me vienen! ¡De perilla! ¡De perilla! ¡Oh! ¡Por peinarme a la remangue y darme a rebola en la cara! ¡De manera que estás conforme! ¡Sí, Padre! ¡Y no te arrepentirás! ¡No, Padre! ¡Y me arrascaso en todo! ¡Sí, Padre! ¡Pues eso es lo que yo quería saber! ¡Me he salvado de las ruinas! 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 ¿Qué querrás decir con eso de... ¡Me he salvado de las ruinas! ¡Me he salvado! ¡Porque mi novio Cocoliche tiene menos dinero que nosotros! ¡Mucho menos! ¡Elladón es su abuela! ¡Tres duras! ¡Y una caja de membrillo! ¡Y nada más! ¡Pero yo le quiero, le quiero y le rete quiero! ¡El dinerillo para las gentes del mundo! ¡Yo me quedo con el amor! ¡Por el aire van los suspiros de mi amante! ¡Por el aire van! ¡Van por el aire! ¡Por el aire van los suspiros de mi amante! ¡Por el aire van! ¡Van por el aire! ¿Quién vive? ¡Frente de paz! ¡No vive en esta casa por casualidad una tal Rosita! ¡Está tomando los baños! ¡Pues que la sientan bien! ¡Uy! ¡Hubiera sido capaz de retirarte! ¡No hubiese podido! ¡A tu lado los pies te vuelven de plomo! ¿Sabes una cosa? ¿Qué? ¡Ay no me atrevo! ¡Atrévete! ¡Mira! ¡Yo no quiero ser una mujer impudida! ¡A mi me parece muy bien! ¡Mira! ¡Es el caso! ¡Acaba ya! ¡Me tomaré con el abanito! ¡Hijo mío! ¡Que me caso contigo! ¿Qué dices? ¡Lo que oyes! ¡Ay Rosita, Rosita! ¡Enseguida! ¡Enseguida voy a escribir una carta a París pidiendo a un niño! ¡Oye! ¡A París de ningún modo! ¡No quiero que se parezcan los tranceses con el chau chau chau! ¿Entonces? ¡La pediremos a Madrid! ¡Ay Rosita, Rosita! ¡Y tu padre lo sabe! ¡No lo permite! ¡Ay Rosita, Rosita! ¡Ven, ven y acércate! ¡Ay! ¡No te pongas nervioso! ¡Es que me parece que me están haciendo cosquillas en la plancha de los pies! ¡Ven, ven y acércate! ¡No, no, no! ¡Desde lejos, te daré los pedidos! ¡Ay! ¡Ahora viene la gente! ¡Siempre pasa lo mismo! ¡Hasta la noche! ¡Arre! ¡Oje! ¡Porque 해! ¡Caaah!!! ¡ Shore! ¡Faw! ¡Oh! ¡Oh! Efectivamente es la niña más guapa del pueblo! ¡Muchas gracias! Me quedo con ella definitivamente, medirá un metro de alzada, pero la mujer no debe medir, ni más, ni menos, ni menos, ni más. Pero qué daño y qué garbo, casi casi me ha engatusado, y más con él. ¡Arrega! ¡Arrega! Pero qué hombre tan feo y tan mal educado, ha de ser uno de esos tiflados que viene del extranjero. ¿Qué es esto? ¡Ay, un collar de perla! ¡Ah! ¡Qué precioso es! Pero Bébate Brabante tendría uno así cuando esperaba a su marido en la torre del castillo. Me hubiera sentado muy bien. ¡Rosita! ¿Qué será? ¡Rosita! ¡Hija mía! ¡Felicidad completa! ¡Acabó! Y entonces... ¡Solidra! ¡Cocedad, no! ¿Cuánto te va a agradecer, papá? ¡Cocodad! ¿Cuánto te va a agradecer a mi? ¡Cocodad! ¡Cocodad! Ni qué niño muerto. Yo he dado tu mano a don Cristóbe, sal de la porra, que acabas de pasar en su carroza por ahí. Pues no, no y no. Yo tenía mi novio. Y lo que es mi mano, de ninguna manera me lo quita. Mi novio, mi novio me tiró el collar. Pues no hay más remedio. Ese hombre tiene mucho oro y a mí me conviene. Porque si no, mañana tendríamos que pedir limosna. Pues pedimos papá, pedimos. ¡Aquí mando ya! ¡Que soy el padre! ¡A los disolechos y cartucheras en el cañón! ¡Se matan! ¡El señor! ¡Pues a mí! ¡Digo! Digo, digo, dispone de mí, de mi madre y no tengo más remedio que aguantarme porque lo manda la ley. También la ley pudo haberse estado en su casa. Si al menos pudiera vender mi alma al diablo. ¡Diéblate! ¡De diablo! ¡Me quiero que están con su cristo humita! ¡Diéblate! ¡Pero! ¿Qué voces son esas? A bordar y a callar. ¿Qué tiempo son estos? Van a mandar los hijos a los padres De ninguna manera Tú harás caso en todo Como lo hice yo de mi padre Cuando me casó Con tu madre Te ha dicho este paréntesis Tenía una carita De luna ¡Eso también! ¡Me cagaré! ¡Abrase visto! ¡Abrase visto! ¡Abrase visto! ¿Es buena cosa? ¿Te gusta? ¡Sí, señor! La boca es un poquitín grande Pero vaya canela En rama de cuero Aún no se da el trato Y me gustaría hablar con ella Pero no quiero que tome mucha confianza La confianza Es la madre de todos los vicios ¡No me digas que no! ¡Pero señor! No hay más remedios Que servir a los hombres O quitarlos del medio Oye ¿Qué te gusta, eh? Sí, señor Ay, Dios mío Pero todavía la merece mejor Vuestra meseta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es una hombrita suculenta! ¡Y para mí salita! ¡Para mí salita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, la brigeta de Rosario! ¡Por ser tan alta! ¡Eso es lo que me faltaba volver! ¡Ven! ¡Yo me desespero! ¡Yo me enveneno ahora mismo con mixtos! ¡O con tu privado corrosivo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tam! Rosita Ten paciencia ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sabes tú El giro que van a dar las cosas? Mientras que aquí haces sol En otras partes Llueve ¿Qué sabes tú Los vientos que van a venir mañana Para hacer bailar La veleta de tu cejadillo? Yo Como vengo Todos los días Te recordaré esto Cuando seas vieja Y hayas olvidado este momento Deja que el agua corra Y la estrella Salga Rosita Ten paciencia ¡Tam! La una ¡La una! ¡Uy! Pero maldita la gana Que tengo de comer Por el aire van Los suspiros de mi amante Ya los veo entrar Los suspiros de mi amante Los suspiros de mi amante Haciendo didá Sus padres de mi amante Como una ¡Gracias! 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 ¡Y a mí no salen! ¡Tienes miedo a la luna! ¡La luna es terrible para un enamorado de ocultismo! El silbido, tocado como una piedrecita de música en el cristal de su balcón ¡Ayer se puso un lazo negro en el pelo! Ella me dijo ¡Un lazo negro sobre mis cabellos es como una botana sobre la fruta! Ponte triste si me ves así, los negros bajarán luego hasta los pies ¿Algo le pasa? Con el viento, 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 con el viento siempre muero Cada hora, niño mío, estoy más metida en fuego ¿Por qué no salías? Ay, chiquillo mío, el viento morisco hace girar ahora todas las veletas de Andalucía Dentro de cien años girarán lo mismo ¿Qué quieres decir? Que mires a la izquierda y a la derecha del tiempo y que tu corazón aprenda a estar tranquilo No entiendo Lo que voy a decirte, lleva al aguijón dudo Por eso te preparo No me puedo casar contigo No, Rosita, no Tú eres el acerco de mis ojos, pero no me puedo casar contigo Rosita, te metes a boca reparadora, que he hecho yo algo malo Ay, Rosita, Rosita, Rosita Te enterarás ahora, adiós Pero, 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 Rosita Adiós, mi padre me llama Pero, 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 pero no Ay, 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 ay Me enterarán los oídos como si estuviera en lo alto de una cima Estoy como si fuera de papel y me hubiese quemado con la llamita de mi corazón Adiós, adiós, adiós Pero eso no puede ser No, no, y no No, si quiere casar conmigo Cuando, cuando le traje el guardapelo de la feria de Mairena Me pasó la mano por la cara Ay, ay Cuando, cuando, cuando le regalé el chal de las rosas Me miró de una manera Ay, cuando, cuando, cuando le regalé el abanico de nacas En la cual Pedro Romero abre su capote Olé Me dio tantos besitos como varillitas tenía Sí, señor, como varillitas tenía Ay, 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 ay No, era como hubiese faltido Un rayo por la mitad Mi amante siempre se baña en el río Guadalquivir En el río Guadalquivir Mi amante boda bañuelos con la seda carmesí Con la seda carmesí Mi amante siempre se baña en el río Guadalquivir En el río Guadalquivir Mi amante boda bañuelos Con la seda carmesí Con la seda carmesí Es tu policía ¿Por qué lloras? Por la seda carmesí Mi amante siempre se baña en el río Guadalquivir En el río Guadalquivir Mi amante boda bañuelos con la seda carmesí Con la seda carmesí ¿Con qué semblamos el trato? ¿No es esto? Sí señor Pero ¡Campera de cariña Marto! ¡Vamos el trato! Yo le doy a usted cien duros para desentroparse Y usted me da a su hija Rosita Debe andar contento porque hace algo como que madurita ¿Quién haría existen años? ¡Qué dicha que madurita! ¡Y no está! Sí señor ¡No está! Sin embargo es una linda muchacha Un bocado de cardinal Habla vuestra merced El italiano De niño estuve en Francia y en Italia Sirviendo un caldo en pantalones ¿Pero qué le importa usted esto? No señor No me importa nada De manera que mañana quiero tener echadas las bendiciones Eso no es posible don Cristóvita ¿Quién me dijo mi querón? No sé cómo no le envía el barranquillo ¿Dónde he echado tanto? Esta porra que usted ve aquí A matarlos ¡Prenses! ¡Húngaros! ¡Italianos! Tengo lo hice en mi casa Obedezcame lo voy a lanzar con ellos Hace tiempo que la porra no funciona Y se me escala de las manos ¡Tenga cuidado! ¡Sí señor! Ahora ¿Cómo es el dinero? ¡Uy cara que me cuesta la niña! ¡Uy cara! Soy un hombre que no se retracta jamás ¿De lo que hace? ¡Dios mío! ¿A quién yo le entrego mi hija? ¿Qué dices? ¡Nada! ¡Vamos a avisar ahí! ¡Vamos! Con el vino, 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 vino Con el vino que acaso ¿Qué es eso? Es mi niña que canta Es una canción hermosa ¡Va! ¡Va! Te enseñaré yo a que ponga la voz más bronca Y canta aquello de La rana hace cuácuácuá cuácuá La rana hace cuácuácuá cuácuácuá ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ella me decía cosas tan delicadas, ella me... 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 Ella me decía, tienes tus rachos como dos flechas inmaduradas. Esta mujer es muy romántica, por lo mismo no tendría yo ninguna pena. Don Cristo Vito es un viejo burro, gordo, borracho, borracho y dormido. ¡Que es muy en breve! ¡Bravo! ¡Que es muy en breve! Y ahora, ¡a blindar! ¡Brindo! ¡Por lo que brindo! ¿Por qué? ¡Porque tengo que brindar! Cocoliche, a las doce de la noche tendrás la puerta abierta. ¡Y todo lo demás! ¡Que brindo! ¡Por doña Rosita! ¡Por doña Rosita! ¡Y porque su futuro marido estalla como un fantoche! ¡Ahhh! ¡Alto señores! Yo soy forastero y me encantaría saber quién es esa tal Rosita por la cual brindan con tanta alegría. ¿Y tanto le interesa a usted siendo forastero? Puede que sí. ¡Es Guantanublos, es Guantanublos! ¡Cierra la puerta! ¡Que a pesar de estar cerca el mes de mayo, este señor parece que tiene mucho frío! ¡Sobre todo con la cara! Me he acercado a vosotros a preguntaros una cosa. ¡Y me respondéis por los terros de Úbeda! Me parece que las bromas están sobrando. ¿Y qué le interesa a usted quién es esa mujer? ¡Más de lo que usted cree! ¡Pues bien! ¡Bien! 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 ¡Ella es Doña Rosita! ¡Ella! ¡La de la plaza! ¡La mejor ganaora de Andalucía! ¡Mi! ¡Olé! ¡Mi! ¡Mi novia! ¡Que se casa ahora con Don Cristobita! Y este fue... ¡Mi! 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 El! ¡Mi! ¡No! Ahora a las mujeres le gustan los chiquilicuatros. ¡Los chiquilicuatros! ¡Buenas noches! ¡Caballeros! Antes de mocharos, yo quisiera que tomarais con nosotros un vaso de vino. ¡Muchas gracias! Pero yo no bebo. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Dios mío! ¡No sé cómo me he podido congelar! ¡Pero si el demonio es ese hombre! ¡Eso me importa, digo yo a ti! ¡Que les estén bocados! ¡Esta máscara! ¡Eso es preocupado! ¡Preocupado! ¡Aaah! ¡Me instale! ¡Un más cristianito lleno de taberna! ¡Dos de vacación para partir de la tarde! ¡No! ¡No quiero que no se me caiga! ¡No 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 se me caiga! eee, 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 te da de un perrillo en esas cuentas bueno, que suerte el rap nos sobra, porque hoy cuando a todos los que... ay, ay, disculpe... Ese a mí... ay, pino blanco... Ese también me fuerza... ay, pino... te quedaste con ese... si, si, ay, pino... ...que... ¿es pino? ay, pino... ay, pino blanco... porque sois unos ladrones... de verdad... tira tu mano... unos ladrones... unos ladrones... Yo no me caso con la señorita y quiero que haya mucho vino para bebérmelo yo solito. Cristobita que bebe y duerme, que bebe y duerme. Es que los dólares se abren. Yo, yo, yo. Cristobita. Tú, huele la forma. ¿A qué huele? Huele pues. Dile. A eso. Y en cuanto a eso, ¿de quién me lo duerme? Saberemos quién me lo duerme. Tú o yo. Pero don Cristobita, don Cristobita. Cristobita barriguita. Pero mi corazón. Hilo, que la roja, que es el que yo la mato. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Naranja! ¡Qué fregón más precioso estaba! ¡Naranja! 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 ¡Cristovita te pegará, amor mío! ¡Cristovita tiene una panza verde! ¡Ni una joroba verde! ¡O en las noches no te dejará dormir con sus resoplidos! ¡Y yo que te hubiera dado tantos besitos! ¡Qué tristeza cuando te vi con el lazo negro en el verde! ¡Lo negro bajará luego hasta los pies! ¡Nanja! ¡Nanja! ¡Danny! Por el anillo mío, por el anillo mío, por el anillo mío, estoy más bendita en tu espada. Virgen del Espino, me he despertado, nunca me duda que me he despertado. Y a ella, vestida de luto, me parece que la tengo ante mis ojos. Y esa música. Esta es la primera vez que lloro de verdad. Lo aseguro, la primera vez. Otidora. 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 itzerón. ¡Suscríbete! 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 ¡Y déjame a mí! ¡Ay! ¡Déjame a mí! ¡Silencio! Algo pasa. Indudablemente algo pasa. El pueblo huele a novedades. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡En lo nuevo! ¡Pero ya vendrá mi barbería! ¡Ay! ¡Ya no entenderé lo que pasa! Las noticias llegan al mundo después de haber pasado por el clasificador de las barberías. ¡Las barberías son las encrucijadas de las noticias! ¡Esta navaja que ven ustedes rompe cascador de los secretos! ¡Los barberos tenemos más! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Chao! ¡Holfato que los pelos de fresa! ¡Tenemos el olfato de las palabras oscuras y los gestos misterios! ¡Claro! ¡Somos los alcaldes de las cabezas! ¡Y aquí eres! Al abrir caminitos entre los bosques del cabezón ¡Nos esperamos de cómo piensan por dentro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bonitas historias podría contar yo! ¡De los feos durmientes! ¡De las barberías! ¡Ah! ¡Quiero afeitarme ahora mismo! ¡He dicho que es ahora mismo! ¡Y es ahora mismo! ¡Porque me voy a casar! ¡Yo no convido a nadie! ¡Porque sois todos unos... ¡Lodrones! ¡Sol! 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 ¡Espies! ¡Las diez o las once! ¡Quiero afeitarme ahora mismo! ¡Qué marido es! ¡Eh! ¡Catunda! 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 ¡Qué… ¡EmpIESA! ¡MÍGARO! ¡EmpIEZA! ¡PIEZA! ¡EmpIESA! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Cortes! ¡Cabro encarar! ¡Que encarar he dicho! ¡Y ese encarar! ¡Excelencia! ¡Aminable! ¡Continúa! ¡Yo estoy encantado! ¡Avansa! ¡Tengo los comportos, neno muchacho, neno muchacho, neno muchacho, neno muchacho, a la flor! ¡A la flor! ¡A la flor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuántas pinturas! ¡Cuántas pinturas! ¡Cuántas pinturas! ¡En la frente tiene dos cepillos! ¡Esa era la novedad! ¡La gran novedad! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Esa voz. Mírame. ¡Currito! Sí, currito. El que se fue por el mundo y vuelve a casarse contigo. No, no, vete, vete. Tú me has sacado antes. Ahora yo quiero a don Cristobita. Vete, bandido, vete. No me iré. ¿Para qué he venido? ¡Ay, qué desgraciada soy! Tengo un relojito y tengo un espejito de plata, pero... ¡Pase un poco más la espalda! ¡Ya está! ¡Otro poquito más! ¡Anda, Rosita! ¡Otro poquito! ¡Ya hay bastante, Zapaterillo! ¡Un poquito más! ¡Luce la piernita, Rosita! ¡Otro poquito! ¡Ella! ¡Se bien mandada! ¡Otro poquito! ¡Anda, Rosita! ¡Que te luzcan los zapatitos rotas! ¡En ese viejito, otro poquito! ¡Me voy! ¡Los zapatos son bien bonitos! ¡Y de camino se le abre esta puerta a hacer un fresquillo! ¡Trabajillo me ha costado! ¡Estaba mohesida! ¡Oh, qué lindo pie! ¡Qué lindo pie! ¡Qué lindo pie! ¡Viene este mal hombre! ¡Perro gurío! ¡Rosa, Rosita de Mayo! ¡Ay! ¡Que viene Here diem tomen a mi Dios! ¡Venid! ¡Aguien tomé esto por aquí! ¡Aguien parlo! ¡Aguien parlo, a ver! ¡Ven, ven! ¡Aguien parlo, a ver! ¡Se muerta, быстро! ¡Y es que, Rosita, es que! ¡Ay, ay! ¡Sienta tus pasos, buenas carrerillas! ¡Santa Rosa, ilumíname, ilumíname! ¡Ven tiempo, ven! ¡Entra! ¡Ay, la puerta era pinta! ¡Se ha salido su puerta limón! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Cuándo me lea, mi amor! ¡A carne humana me huele a mí! ¡Cómo no me lo des! ¿Cómo así? ¡Qué guasas tienes, Cristo vida! ¡No quiero que hables con nadie! ¡Con nadie! ¡Ya te lo he dicho! ¡Apetitos hasta ahora! ¡Y qué par de jaboncitos! ¡Yo a Cristo también! ¡Vamos a casarlos en sexta! ¡Bien! ¡Tú no me has visto matar a nadie con la porra! ¡No! ¡Pues hago un pul, pul, pul! ¡Pierre, la quito! ¡Sí, es muy bonito! ¡Muy bonita! ¡Se dice el señor Cura que cuando quieran que vayan! ¡Bien! ¡Apetitos hasta ahora! ¡Apetitos hasta ahora! ¡Apetitos hasta ahora! ¡Qué bien! ¡Lololololol! ¡Lololololol! ¡Locita! ¡Ábreme! ¡Hay nadie más que a ti, quiero! ¡Ven a los puños! ¡Chiquilla! ¡Ya me lo figuraba yo! ¡Eres una mala mujer! ¿Qué es esto? ¡Yo me vuelvo loca! ¿Qué haces de tu ratonera? ¡Sala de aire libre donde están los hombres! ¡Tener piedad de mí! ¡Tener piedad de ti, oh miserable mujer suena! ¿Quieres regularos a los dos? ¡Sal pronto! ¡Rope las puertas, comandos! ¡Ay, que tiene que subir la piedad! ¡Abre, gotita! ¡Yo me lo figuraré luego, amor mío! ¡Muy bien! ¡Lo ah! ¡Vamos dr��! ¡No hay tiempo sus patos! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! Esas son las patas, las vistas, todo, se entra en su pal de limón. Comandos! ¿Qué ruido era ese? Son, son, son los invitados. ¡No quiero invitados! ¡No quiero invitados! Pero no lo saben. Pues no saben que se vayan, no se vayan. Ya me enteraré de mi camino este. ¡Vámoslos! Todas las chicas del barrio tendrán ya celos de mí. ¿Por qué? ¡No quiero invitados a este gitano! Ya jure en Sevilla, se ha visto así. ¡Ay! Ríe, rosa, ríe. No sé si es de reír. ¡Vámosla, rosa! Todas las chicas del barrio tendrán ya celos de mí. ¿Por qué? ¿Por qué llevaste la pintada? Cuando quieras, chisgar a mí. Si el del barrio no fuese de hierro. ¡Si no fuese de hierro! Debo la gana que partí a la nariz de un bocado. ¡Ajú! 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 ¡Ya van a atasarse! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ya me olvidó para siempre! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ingrata, ingrata, ingrata, ingrata! ¡Ya no podrá vivir! ¡Jamás miraría otra mujer! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No hay que llorar, amiguitos! ¡No hay que llorar! La tierra tiene caminitos blancos, caminitos lisos y caminitos sondos. ¡Pero, no caca! ¿Por qué se deduce de perlas? ¡No soy príncipe! Después de todo, la luna no es tan frecuente. El aire va y el aire viene. El aire va y el aire viene. ¡No! ¡Ay! ¡Rosita! ¡Rosita! ¡Ay! ¡Ahora me matará con la porra! ¡Huye! ¡Esto es para! ¡Ay! ¡Parece que suspira! Eres de los que te gustó, ¿verdad? ¡Yo soy viejo y entiendo de esas cosas! ¡Mira qué traje tengo y qué zapatos tengo! ¡Traigan dulces y miras! ¡No me remite! La virgen del osario, por ser tan alta, por ser tan alta, la virgen del osario, se le ve por debajo, se le ve por debajo... Rosita, Rosita, ¿verdad que soy hermosísimo? Rosita, ¡dame un beso! ¡No, no, no! ¡Espera que esta casa tiene miedo! ¡No, Cristóbal, no, Cristóbal! ¡Son los niños! ¡Son los niños en la calle! ¡Pues mucho ruidillo que hacen! ¡Mucho ruidillo! ¿Y cuándo me vas a contar las historias que me prometiste? ¡Ay! Son tan bonitas como esa carita de amafú. Es la historia de un Tancredo, montado en su pedestal. Y la historia de un Juan Tenorio, primo de Tancredo y primo mío. ¡Dilo tú! ¡Crimo mío! ¡Crimo tuyo! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Dime algo, Rosa! ¡Te quiero, Cristóbal! ¡Ale! 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 ¡Esto se acabó! ¡Se acabó! ¡Y se re que te acabó! ¡No, espera! ¡Cálmate! ¡Cálmate, Cristóbal! ¡No te podrás así! ¡Pues que salga, Chesa! ¡Que salga, Barroso! ¡La cosa, la masa! ¡Así de grande! ¡Sí, claro! ¡Así de grande! ¡Ve! ¡Así de grande! ¿eh? ¡Ve! ¿Tú te crees que yo estoy ciego? No, me entieres. No, me entieres. No, me entieres. No, me entieres. ¡Ah, chavo! ¿Te creo? ¿O no te creo? ¿Te creo? ¿O no te creo? ¿Qué noche tan clarita duerme sobre los tejados? ¿En los tejados? Que en esta hora los niños cuentan las estrellas y los viejos... Los viejos? Los viejos se duermen sobre sus cabalgaduras. ¿Viejos? Ay, Rosita, me gustaría ser todo divino y beber de estos tonitos y que mi barriguita sea un gran... pastel... 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 siluero... ¿Pero quién suspira? Soy yo... recordándome de cuando era niña... cuando yo era niño... le decalaron un pastel... del tamaño de la luna... y me lo comí... solito... Ay, la sierra de Granada... tiene sombras bajo sus olivares... sombras... sombras aplastadas... sombras sueltas... sombras sueltas... que nunca se van... O... o... quien pudiera dormir... en sus manos... o... o... o a... o... en sus colossales... la sierra de Córdoba... tiene pies... Se nieve el peinado de sol, oh, ¿quién pudiera dormir en sus caminos? Sevilla, Sevilla no tiene siedad. Sevilla no tiene siedad. Rosita, ábreme. No me abras, quiero morir aquí. Y a donde no me verás nunca. Yo jamás llamé, eres un hombre grande. ¿Qué oigo? Así solo, amor mío. Pero, pero ya estás casada. Pica los mosquitos, pica los mosquitos. Adiós para siempre, ingrata. Mi pena será que jamás te olvidaré. ¡Ah, te mato! ¡Ese es tu amigo! ¡Calma, señor niño! ¡Calma! ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Losita, mala mujer! ¡Los, que te da la gana! ¡Pues, toma, gana! ¡Toma! 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 ¡Toma, gana! ¡Toma, gana, 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 gana! ¡Toma, gana, gana, gana! ¡Toma, gana, 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 gana! ¡Ábreme, que yo le mataré cuando venga! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¡No te abro! ¡Rosita! ¡Dame, carasangula! ¡No, no te abro! ¡Ahora viene, nos matará! ¡Así, así moriremos juntos! ¡Te abro! ¡Sí, sí! ¡Te abro! ¡Ay, no! ¡No te abro! ¡Te abro! ¡Ay, no! ¡No te abro! ¡Ay, sí, sí! ¡Te abro! ¡Por algo en sitio mío! ¡Al bolillo de mi jardín! ¡Qué haber disciplinado! ¡Con un hilo de canela! ¡Vete a tu casa! ¡Ahora yo moriré! ¡Es imposible lo existente de las flores! ¡En aquella estrella! ¡No, no! ¡Ah, sí, sí! ¡En aquella estrella! ¡Y hay un columbio y un balcón de plaza! ¡Y allí veremos cómo tiembla el mundo vestido con la luna! ¡Ay, qué precioso eres, amor mío! ¡Cuando te miro, siento que soy una flor y me desojo en tus brazos! ¡Lucita, lucita! ¡Cada vez me pareces más rosada! ¡Cada vez me pareces que te arrancas un velo y tú no eres desnuda! ¡En tu pecho, en tu pecho, en tu pecho ha levantado el vuelo mío, ese pájaro, primor mío! ¡Cuando te miro, siento que estoy ante una fuentecilla! ¡Tienes los amantes apares de abarantio al barranquino! ¡Viva el delambre! ¡Es que esta borra que ustedes ven aquí, ha matado a 500 húngaros, franceses, italianos... ¡Ecoscreening desde mi casa! Por su culpa, por su culpa mero, yo merezco el culo, me muero, me muero, ay no muero, papá, papá, me acabé. Oye, no tiene sangre, mirá lo que le sale del ombliguito, Loquita, ¿sabes qué? ¿Qué? Cristobita no era una persona ¿Qué no era una persona? ¿Y qué es su vocación tan grasa? ¿Qué era? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, ¿qué pasa? ¡Ha estallado! Muy de lento, muy de lento Muy de lento, muy de lento Un y memento, un hombre muerto 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 Se acabó, se acabó, se acabó el Cristo Balón Ahora siento el pecho lleno de cascabeles, llenos de corazoncillos, parezco un campo de flores Para ti serán mis lágrimas y mis pendicos, que eres un claver ¡Vamos que te daga el gran elamar con tu bonita borracho que no volverá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!